Te presentamos la nueva navegación de la app Salutsa Vitality. Renovamos la app de Vitality para brindarte una mejor experiencia de usuario y para que puedas navegar de una manera más sencilla. Algunos de los cambios que podrás encontrar son Sincroniza tu reloj o app de medición en la sección Mi perfil. Ahí encontrarás la sección Conectar reloj y apps de actividad física. Es aquí donde deberás ingresar para conectar una app con tu app de Vitality o sincronizar tu actividad. Recuerda seleccionar la app con la que desees sincronizar tu app de Vitality. Si ya lo hiciste, aprovecha este momento para sincronizar tu actividad. Otro cambio que puedes encontrar en tu app de Vitality es que encontrarás dos megacategorías, Actividades y Premios. Dentro de la sección Actividades, encontrarás tu progreso semanal de puntos, así como todas las actividades que puedes realizar para acumular más puntos y ganar premios. Aquí encontrarás, por ejemplo, la evaluación de Salud Vitality, la evaluación de nutrición, la declaración de no fumador y el chequeo de Salud Vitality. Cada vez que completes una actividad, ésta se irá al fondo de la pantalla. Dentro de la sección de Premios, encontrarás tus premios semanales, el cashback de tu reloj Garmin y el cashback de tu plan de Saludza. También aquí podrás conocer la categoría en la que te encuentras actualmente. Esperamos que sigas cambiando tu estilo de vida a uno más saludable. Realiza ejercicios y gana premios. Saludza Vitality, el programa de bienestar que te premia por mantenerte activo.